¡A qué dos tentadoras me refiero! No distingo, mi canónimo, entre las cuatro que diviso. ¿Cuáles son los demonios? ¿Cuatro? Sí, ¿las de antes o las nuevas? No me diga que han parido dos nuevas las dos de antes. Mientras no lo vea, no se percatará del fenómeno acontecido, rebelde. Mientras no las vea... Y aún las toque. Y aún las toque, a tanto ha llegado la mudanza. Vea, vea. Corazón, corazón, corazón pintureo. Muchos de hombres tienen las mujeres que vienen mareo. Entre rostras y claveles, jamás dicho me insinúo. Pero como tiene novia, tu rostro veo ni uno. Y yo, poliqui, poliqui, le preparo un bacalao. Ven con la barriga llena, siempre estará a mi lado. Corazón, corazón, corazón pintureo. Corazón, 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 corazón por favor. Y todos los estortes tienen las mujeres que vienen mareo. De gente estornudo y de amor no voló Y quise meterme en boca para aliviar mi dolor Pero el tema se me estaba por una simple razón Y es que tengo dos motivos que le traen loco de amor Corazón, corazón, corazón titulero En unos estornos vienen las mujeres y en el mareo Lo que liste hace pasión a vos en un liberal Pero el pura sin su azana es mucho más radical Y entre brisas y latines habrá dos bolsas de unión Y es que el pura lo merece y también la ilustración Corazón, corazón, corazón titulero En unos estornos vienen las mujeres y en el mareo Ha llegado el favorista, chiquito pero matón Que a pesar de su apariencia es todo un bizarrón Y es que tantos años viuda es muy difícil estar Hay que hacerse un inquilino para poderse aliviar Corazón, 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 corazón titulero En unos estornos vienen las mujeres y en el mareo ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Señor, espero tu señal ¡A la mano sea Dios! El que ha soltado el hábito ¡Ay, este botoncillo! ¡Qué diablillo, eh! ¡Pero apaga esa música! ¡Lanado fuerte con el coro de los hombres! ¡De fraile! Que no es lo mismo Y que esta monja anónima que tanto te ama Un día será tu elegida Y todo el mundo sabrá que tú me preferiste Yo ya sabes lo que... ¡Ay! Pero es que lo deseo con toda mi alma, ¿eh? Cuando tú lo creas oportuno Tú sabes que... Que no me entiendes Pues a eso me refiero ¿Con qué quedamos en eso, eh? ¿De qué estás hablando? Ya me entiendes Pero si no te entiendo ni yo Que sufro todos los días ¿Cómo te va a entender, eh? ¡Ay, déjame en paz! ¡Ay, señor, señor! ¡Qué cualilla de inepas! ¿Eh? Me nota enseguida cuando le miento ¡O sea que estás decidida a decírselo! ¡Sí! ¿Me lo pide mi voz interior? ¡O sea que sí! ¡Sí! ¿No puedo hacer otra cosa? ¡Claro! ¡Alabado sea el señor! ¡Alabado sea por siempre! ¿Qué es esto? Yo no veo nada, ¿eh? ¡Que no se ve nada! ¡Ay, señor! ¡No puedo hacer el secreto! Pues... ¿Qué día es hoy? ¿San Macario? ¡Tierce y jueves! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Macario, bueno, Macario y Teófilo. ¿Pero oyes al Macario? ¿Pero qué maldad que día sea hoy? ¿Pero qué maldad? Si a mí me tenía que haber bajado para San Pascual. ¿Qué oyes al Macario? ¡Han pasado! ¡10 días! ¡Ay, gracias, señor! ¡Esto es una alegría más grande que es por la verdad! ¡Que todos los hombres nos enteren en agua nueva! ¡Albricias! ¡Albricias! ¡Ay, hermana! ¡Himmana! ¡Ay, ay! ¡Ya me lo ha visto, señor! ¡Ya no se lo requieren de ti! ¡Viva de mi casa! ¡Viva de mi casa! ¡Viva de mi casa! ¡Visito de Santo Pitorio, espectártelo! ¡Viva de mi casa! 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 ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡Yo soy party! ¡Ya me he acordado! ¡Espera! ¡Clargencita mi hija! Mucho gusto, señorita. El gusto es mío, pero... ¡Siéntese', enseguida lo sirvo. Enru dar, mira y co collaborative, ocurriendo en todo el mundo, Bueno, hombre, bueno, para que luego digan que el garrote es inhumano, ¿qué es mejor, la guillotina? ¿Usted se cree que hay un derecho a enterrar un hombre en pedazos? Yo no soy ingenio, señor Madero. Naturalmente, usted lleva poco tiempo en esto y es un hombre de bien. Yo lo que digo es que hay que respetar al ajusticiado que bastante desgracia tiene. Sí, sí, ya le digo que yo... ¿Y qué me dicen de los americanos? Que no, que yo no entiendo eso. Venga, venga. Meta, meta ahí los dedos. ¡Eh! ¡Me da miedo! Y solo son 120 voltios. Pero padre, ¿quién ha dejado jugar con eso? Me estoy planchando. ¡Qué jugar y qué jugar y qué leches! La silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros achicharrados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo lo que pienso es... Y nos sacan del aparato un ataúd que parecía la máscara de hierro. Y allá de primera se desvalla la viuda. Pasamos por la guana. Y nos toca recoger la caja, abrirla para la identificación. Y la viuda se vuelve a desvallar de segunda. Y por qué, porque al final se perdía su marido, como yo, Alfredo Mayo. Y qué dice, y ¡pum! Apechugada, como siempre, con profesionalidad. Si se ha quedado en enterrar un tío, se retiene. Y ahí me besa otra vez, cagando con el muerto. Ahora, hijos, ¡que los nazarios tienen prisa! Lo que ha sido una pena ha sido lo de no dar la luz de la iglesia. Eso es todo para la boda de la luna. Ya, pero con lo bonito que es el traje que le han prestado a la niña, no le han incinerado. Eso no se puede todo, amadero. Queremos, queremos. La luna, ¿eh? Eso de la luz es un gasto que... En fin, que no estamos en los Jerónimos. ¡Cuida! ¿Ese ramo no lo habrá cogido usted en el altar? No, 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 lo traía yo. Bien. No me cojan ni me toquen nada. Y eso es todo para la boda que viene después, la de la luna. Y si no le importa, son también el señor Daniel y el compañero. Nada, hombre, nada. Vamos. Ni que conste que la cantidad que le digo es simbólica. No pueden dejar el pitillo bien, pero están a mí y yo lo arreglo. ¿Y vamos a pagar a sacristán que no nos ha dejado pisar la alfombra en todo el rato? Que la alfombra es para la boda de la una. No, hombre, no querrán ustedes que se la encuentren llenas de pisadas de dedos. Yo le he dado doscientas pesetas. Me debes hacer el ventismo. ¿Llí? 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 sin verle por este negociado. ¿Ha habido mucho trabajo este año? Nah, regular. Aquel que se cargó a la mujer a los hijos de la guardia jurado. Usa tela número 37. ¿Cómo queda 37? ¡Es que hay más gente! ¡Qué se! ¡Oh, pobre madre! ¡Ese madre! Hay 36 señores por delante de su hierba. Pero entonces, ¿no hay esperanza? Como no tenga una buena recomendación, no... No, no conocemos a nadie. Yo no lo sabía, no podía saberlo. Me lo han dicho ahora. ¿Qué hago, Mareo? ¿Qué hago? Yo no puedo hacer esto. ¿Cómo se lo voy a decir a caña nuevo? Y encima tengo que entrar ahí dentro a todo. Calma, calma. Tienes que estar tranquilo. Te lo he dicho 20 veces. Que ni María Luis, esperamos en casa para comer. Y valor. Valor. Tengan un poco de paciencia con él. Es su primera vez. Ah, y que no se lo olvide lo de la palomilla. ¡Amadeo! 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 ¿Lo ve? El condenado no puede esperar. Es... es una mujer. Tendrá familia. Tendrá familia. Cuando salgas y me ven salir por ahí así... No, no, no. ¡No, no! ¡Dónde! ¡No, no! ¡Que no se va a dar! ¡No, no! ¡Por favor! ¿Dónde está Amadeo? No se va a dar ni cuento. ¿Dónde está Amadeo? ¡Él sí que sabe! ¡No! ¡No! ¡No, no se sabe! ¡Por favor, vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Señor! ¡Este hombre se me busca! ¡No está! ¡No está! ¡A la detención! ¡No está! Aquí no se puede estar permaneciendo, hombre. Don Amadeo, parece mentira que sea usted el oficio. Y antes de las caritas... Iba gritando por el corredor. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Eso mismo dije yo la primera vez. ¡Nunca más! 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 ¡Nunca más!